¿Qué tal? Oye, Red, sé que tuvimos nuestras diferencias. ¿He venido en paz? Yo no quiero ver tu cara así como tú no quieres ver la mía. ¡Estamos en peligro! Sí, por ustedes. ¡No, tenemos una tregua! Así no es como funcionan las treguas. Solo di lo que quieras decir y luego vete. Red, acabamos de descubrir que hay una tercera isla. Y planean destruirnos a todos. ¿Tercera isla? Dame una buena razón por la que deba creerte. Te voy a dar una prueba. ¡Escuadrón Chicharrón! ¡Histron! ¡Oigan, oigan! ¡Cuidado, cuidado! ¡Deténganse ya! ¿En serio? ¡Adiós! ¡Adiós!